Toda la vida cantando, toda la vida gozando y ahora me cogió eso, pero hoy ustedes me han dado tanto deseo de seguir cantando que no lo pude hacer, pero sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, sí voy a cantar. Se oye el rumor de un pregonar, pero dice así que el yerberito llegó, llegó. Está bueno maestro, ¿verdad? Traigo yerba santa, pa' la garganta, traigo caicino, pa' la hinchazón, traigo a ver camino, pa' tu destino te laigo la luna, pa' el que estorbura, también traigo el barra, pa' la gente flaca, el apazón, para los brotes, el betimé, pa' el que no ve, y con esa yerba se casa usted, se acabó. Esa yerba, hay que yo traigo yerba santa, y con esa yerba se casa usted, y con esa yerba se casa usted, es que yo traigo el apazón, para los brotes, y con esa yerba se casa usted, es que yo traigo la ruda, pa' el que estorbura, y con esa yerba se casa usted, es que yo traigo el... caballero acabámonos, paramos, que no, es que... ¡Dónde se hace así!